Hola cocineritos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Dulcinea Cocinando con Amor. Yo soy Dulcinea y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas gorditas de chicharrón, que es un platillo muy fácil, económico y además es el antojito favorito de muchos. Y ahora vamos a los ingredientes. Para hacer nuestras gorditas lo que vamos a utilizar sería masa de maíz. Esta yo la compro directamente en la tortillería y nada más la pido como masa sin preparar. De masa voy a estar utilizando un poquito más de un kilo. También vamos a utilizar nopales, estos ya están pelados. También vamos a utilizar chicharrón prensado. Este yo lo compro directamente en la carnicería y nada más lo pido tal cual como chicharrón prensado para gordita. El chicharrón prensado viene a veces en bloques más grandes o viene picado en cubos, pero también viene en presentación como un poco más fina como esta que casi es como una masa y este es el que nos va a servir para las gorditas. Traten de pedirlo así, ya picadito finamente, ya que es muy difícil de picarlo y si lo piden en trozo pues le van a batallar un poquito. Vamos a estar utilizando para servir las gorditas un poquito de salsa picante. Yo aquí tengo una salsa especial de la abuela que ya también está en el canal y pueden ver la receta para que la preparen. Queda deliciosa. Voy a utilizar para servir las gorditas también un poquito de cilantro. Este cilantro fresco y yo ya lo tengo previamente desinfectado. Vamos a usar también dos cebollas, un poquito de crema ácida y también queso rallado o también puede ser queso oaxaca. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar los nopales, pero antes a mí lo que me gusta hacer es darles una revisada porque muchas veces a pesar de que ya vienen pelados, traen todavía un poquito de espinas. Entonces yo los reviso por ambos lados para retirarle lo que quedó pendiente de tanto espinas como de alguna basurita o impureza. Y bueno, ya se los retiro con el cuchillo y después los voy a picar. Sí traten de revisar sus nopales porque vean todo lo que yo les saqué a pesar de que ya venían supuestamente limpios. Bueno, después cuando ya están revisados, ahora lo que va a hacer es cortarlos en cuadritos de esta manera. Primero le hago cortes transversales y después voy a hacerlo como de este tamaño, más o menos de unos 2 centímetros de forma un poquito alargada. Pero pues esto ya es al gusto, lo pueden picar inclusive en cuadritos. Y ya que los tenemos así bien picaditos, los vamos a ir vertiendo en una olla con aproximadamente un litro de agua. Esta puede ya estar caliente o bien ponerla a calentar en el momento junto con los nopales. Y ya que tengo bien picaditos los 5 nopales que tenía, ahora les voy a agregar nada más un poquitito de ajo en polvo o le pueden poner un dientito de ajo entero, más un puñito de sal. Y lo voy a llevar así al fuego. Ahora, mientras se cocinan los nopales, vamos a estar alistando nuestra masa. La masa que yo aquí tengo, les comentaba que es masa sin preparar. Esta, la característica que tiene es que les va a rendir un poquito más que la masa que ya está preparada. Y nada más le tenemos que agregar un poquito de agua porque como ven, esta masa viene muy seca. Entonces todavía no tiene la consistencia necesaria para poder manipularla bien. Así que le voy a estar agregando aproximadamente una media taza de agua a pasadito de kilo de masa de maíz. Y ahora nada más la voy a mezclar muy bien con ayuda de mis manos bien limpias hasta tener una masa suave que se pueda manipular. Mi masa ya está lista después de haberla batido un ratito y en total de agua le agregué una taza y cuarto. ¿Cómo vamos a saber que la masa está lista? Cuando al momento de batir ya se despega del fondo. Si notan, la masa ya está suavecita, ya está bien manipulable, pero si yo hago una bolita, esta ya no se pega en mis manos. Entonces la masa ya está lista y la vamos a reservar. Si ustedes en su país o en su lugar de origen no consiguen masa fresca de tortillería como esta, lo que pueden hacer es preparar sus gorditas con este tipo de harina que es harina de maíz nixtamalizado que casi lo venden en cualquier lugar. Y de igual manera les van a salir sus gorditas, solamente que por cada dos tazas de esta harina le pongan media de harina de trigo normal. Esto porque esta harina solita llega a desquebrajarse un poquito y no tiene la misma consistencia resistente como lo tiene la masa de maíz fresca. Bueno, ya teniendo lista la masa, vamos a empezar ahora a cortar lo que es el cilantro. Este nada más le vamos a estar retirando la parte que trae la raíz y al resto vamos a estarlo cortando en pedacitos finos como estos. Lo vamos a tomar todo, así haciendo un puño y lo vamos a cortar de esta manera. Ya que tenemos listo el cilantro, lo vamos a reservar y ahora vamos a picar la cebolla. Esta la necesitamos en cubitos finos. Más o menos de este tamaño. Bueno, ya teniendo los complementos listos, ahora lo que vamos a hacer es las gorditas. Para esto vamos a necesitar una prensa de tortillas como esta. Hay de todos los tamaños, pero bueno, la mía es un poquito pequeña, pero no importa, de todas maneras nos va a servir. Y a mí lo que me gusta es humedecer un poquito cada una de sus caras para que el plástico que le voy a poner se pegue y no se mueva. Y ya nada más sería cosa de formar una bolita de masa más o menos del tamaño de la palma de la mano y la voy a poner en la prensa. La voy a aplastar muy poquito y estando así la voy a sacar y le voy a poner un poquito de chicharón. Más o menos esta cantidad. Así. Después la voy a cerrar. La voy a amasar un poquito más para darle forma y ya teniéndola así la voy a devolver a la prensa y la voy a apretar otro poco. Es muy poquito lo que se tiene que apretar y después también del otro lado. También podemos terminar de darle forma con las manos para que quede redondita y del grosor que la necesitamos. El tamaño de tu gordita puede ser a tu gusto. A mí lo que me gusta es dejarla más o menos de este tamaño y así de gruesa. No me gusta tan gruesa pero pues esto como les digo ya es de gustos. Y teniéndola así ya la vamos a pasar a cocción. Y ya nada más sería cosa de pasarla a un comal que ya está previamente caliente. Las gorditas también se pueden hacer fritas sobre todo en manteca de puerco. Sin embargo, como el chicharrón ya viene suficientemente grasoso a mí lo que me gusta es hacerlas al comal. Pero como todo, esto ya es de gustos. Y mientras se cocinan, tú vas preparando más gorditas para que en cuanto salgan pues estés poniendo más. Igualmente, si gustas, también puedes hacer la forma con la mano. Si es que tú no tienes este tipo de prensa, lo único que vas a hacer es darle forma igualmente con las manos, hacer un pequeño agujerito en el centro de la masa y cerrar. Inclusive, no la necesitamos. Por ejemplo, si yo no la tuviera, con mi solo plástico la pongo y nada más vamos a necesitar las manos para presionar o algún otro objeto, inclusive una botella para irle dando forma. Listo. Y así nos la vamos a llevar hasta terminar toda la masa y el chicharrón. Y cuando estén cocidas las gorditas por un lado les damos vuelta. Vamos a saber que es el momento indicado cuando la orilla empiece a verse un poquito blanquecina y un poco seca. Después de cocinarlos por unos 8 minutos vamos a escurrirles toda la baba. Ya escurridos, nada más los vamos a enjuagar ligeramente para terminar de retirarles la babita. Como tip, si ustedes quieren que sus nopales no suelten nada de baba los pueden cocinar en alguna olla de cobre. Aquí es opcional si a su comal le pueden poner un poquito de aceite. En mi caso no es necesario porque el chicharrón que conseguí es bastante grasoso y vean inclusive no le puse nada y se ve un poquito húmedo de grasita. Entonces yo con esto inclusive vean si la aprieto la verdad es que sale bastantita grasa entonces en mi caso no lo voy a necesitar. Vas a saber que tu gordita está lista cuando empieces a ver que se infla un poquito y pues que esté un poquito doradita por ambos lados. En este caso ya la voy a retirar. Pues ya acabé de hacer todas las gorditas el chicharrón ya se me terminó sin embargo me quedó un poquito de masa la cual lo voy a utilizar para otra cosa. Me salieron en total 11 gorditas de buen tamaño y ahora lo que vamos a hacer todavía están calientitas en este momento cuando están así es momento de abrirlas de esta manera para poder rellenarlas. A mí lo que me gusta es que a mi gordita cuando está recién hecha le pongo un poquito de cebollita picada y la devuelvo al comal para que se caramelice la cebolla pero esto es totalmente opcional pueden inclusive poner la cebolla cruda y prepararla ya en este momento sin embargo hay muchas personas incluyéndome que nos gustan las gorditas un poquito doradas entonces de igual manera la voy a volver a calentar un poquito en el comal. Ya después de pasarlas un ratito más al comal vean la cebollita ya caramelizó ya se coció y le aporta un muy rico sabor a las gorditas de verdad inténtenlo y me dicen qué tal les pareció y ahora estando así las gorditas ya es momento de prepararlas y si se fijan yo no le puse nada de aceite y vean cuánta grasita soltó no necesito para nada agregarle y prácticamente se frieron solitas entre su propia grasita entonces bueno eso le va a aportar también mucho sabor ahora sí llegó el momento de prepararlas ya teniendo aquí nuestra gordita recién salida del comal le vamos a poner primeramente un poquito de nopales esto ya es al gusto pueden ponerle poquitos o bastantes enseguida le vamos a poner cilantro si quieren también le pueden poner un poquito más de cebollita cruda también le vamos a poner un poquito de crema o mucha esto ya es al gusto un poco de queso yo aquí tengo en mi caso queso rallado estilo ranchero pero pueden utilizar el de su preferencia así con harto queso bien preparada y ya por último esta salsa que de verdad se las recomiendo muchísimo para todo tipo de comida mexicana pruébenla está increíblemente deliciosa no sale muy picosa pero sí con muchísimo sabor y listo así tal cual quedarían listas nuestras gorditas y ya si le quieren aportar todavía un plus más a sus gorditas le pueden poner un poquito de quesito oaxaca para que se gratine junto con la cebollita y el chicharrón y quedaría todavía más rica y pues así quedaría la gordita con quesito oaxaca obviamente esta es la favorita de mi esposo así que la vamos a preparar en este caso nada más le voy a estar poniendo un poquito de cilantro y también cremita y si queremos también encima le podemos poner más queso y ahora sí a darle la deliciosa salsita especial no que el día que la prueben van a ver que va a ser su favorita y listo bueno ahora vamos a pasar a la degustación para esto nuestro ayudante va a ser mi amigo Miguel ay que rico hasta acaso no qué tal está Miguel está muy buena escucharon si no súper doradita muy gordita aparte el quesillo le da una textura más cremosa este el chicharrón está muy rico la cebolla está está suavecita entonces no se nota tan fuerte el sabor y está más rico al menos así a mí me gusta más así este las veces igual no pica no pica pero está está muy rica no tiene mucho sabor pues está muy buena se lo recomiendo gracias Miguel bueno pues por mi parte sería todo espero les haya gustado mucho esta receta y si así fue suscríbanse a mi canal Dulcinea Cocinando con Amor y nos vemos a la próxima